Música Nada, fíjate, mucho crédito para este equipo de plaza, deseándole a Oliver que se mejore lo más pronto posible. El sacrificio, el sacrificio que nosotros hicimos hoy día de hoy, al no tener quizá un jugador de la magnitud que necesitábamos para la zona pintada, nada, trabajamos en el entrenamiento de eso, que teníamos que estar claros, que teníamos que involucrarnos todos en ir al rebote, pero recuérdate que ofensivamente íbamos a ser mucho más peligrosos, nos enfocamos en que ellos no pudieran correr, ellos no pudieran correr el equipo de plaza y lo logramos, lo logramos, aunque ellos tuvieron una primera mitad excelente, con 60 puntos, o sea, una cosa increíble, pero pudimos aclarar nuevamente y vinimos haciendo el trabajo defensivo que ya habíamos hecho en la práctica, en la zona, hablar, seguirlo, y nos dio resultado y pudimos sacar el partido, todo el crédito a mis muchachos. Bueno, tenemos mucho tiempo, tenemos mucho tiempo para pensar y analizar las cosas, acuérdate que nosotros no jugamos el próximo domingo y tenemos una semana, porque la paralización de la ventana, estamos analizando, pero tú tienes razón, tú tienes razón, ganando no se cambia, nada, nosotros seguiremos echando el pleito, seguiremos echando el pleito. ¿El esfuerzo que hacen tus jugadores? No, fíjate, es un equipo del CUP que tiene deseo, que tiene ganas de que las cosas salgan bien, de que sucedan, y nosotros, en la parte de dirigencia que estamos poniendo ahí en el anillo de arena también, viendo que hay un interés, que hay un deseo, por lo menos de lograr lo primero que es la clasificación, y vamos a seguir trabajando en los ajustes necesarios y para adelante. ¿Le ve futuro a eso, muchachos? Bueno, fíjate, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, en que esos muchachos ya este año tengan esa participación y que saber que este es un juego de errores, que ellos se van a equivocar realmente, porque quizás no tienen esa gran experiencia, pero estoy muy contento, estoy muy contento con lo que estoy viendo, estoy contento también con el trabajo que ha hecho la directiva, con el apoyo, y vamos a tratar de que ganemos estos tres partidos para meternos en la pelea y que sea lo que Dios quiera. Gerardo Suero, bienvenido a Santiago Nueva Vez, en familia, y qué bombazo para ganar. No, primeramente, agradecido de estar aquí en Santiago, un gran torneo, uno de los mejores torneos de la República Dominicana. Ayer, gracias a Dios, porque pudimos salir por la puerta grande de esta victoria que tanto la necesita, toda la victoria la necesita el Coupe, y sé el equipo que tiene. Yo estaba ayer jugando en La Vega, en un carnavaletro, y vine aquí a cenar con la familia, con Juan Miguel, por San Valentín, entonces, hoy en la mañana recibo una llamada de la gente mío, y era el que él mismo dejó a Juan Miguel, y me tira, y después voy a jugar con el Coupe. Yo sé el equipo que tiene el Coupe, todo el mundo, quizás la gente diría, ah, no, que están en una posición, que si pierden se van, pero yo sé el equipo que ellos tienen, sé cómo han perdido los juegos, ¿me entiendes? Gracias a Dios las cosas pudieron salir mal, en un momento me estaban saliendo mal, gracias a Dios las cosas salieron bien, en un momento me estaban saliendo mal, pero la confianza que me dio mi hermano, Bardo, la Mármara, y los otros compañeros del equipo, me dieron ánimo y seguí hacia adelante. Ver cómo mi hermano jugó casi los últimos 8 o 10 minutos con un tobillo, que le dolía bastante, no podía ni correr, ver los canatos que estaba metiendo el Titi, y la Mármara, ¿tú me entiendes? A la hora buena, ¿tú me entiendes? Me dieron, tengo que ponerme la pila, tengo que ayudar al equipo, y gracias a Dios pude hacer cosas, pude aportar un granito de arena para salir por la puerta grande. El Titi me la pasó, y él y la Mármara estaban metiendo unos tiros de estrés, si él me la pasa, eso significa que yo confiaba en mí, yo confío en mí, confío en mi trabajo, sé que a la hora buena, que iba a meter un canato, porque eso lo platico siempre, pero quizás porque estaba un poco cansado, este torneo de ayer, el carnavalesco, es bastante exigente. Tú me entiendes del físico, porque los muchachos son intensos, pero gracias a Dios, confiaste en mi trabajo, y la confianza que me dieron los muchachos, y pude tomar ese tiro. Bueno, es que los muchachos sabían, sabían que son hombres grandes, eso influye bastante, ¿tú me entiendes? Pero cuando tú entregas el corazón y la hambre de ganar, y tú te entregas, y tú dices, o voy a bloquear este, este es más grande que yo, pero lo voy a bloquear y voy a saltar, lo voy a saltar adelante, a ver si le cojo el rebote, creo que eso fue el hambre que tenían los muchachos de ganar, el hambre de seguir compitiendo, de no estar fuera, de no ser descartado, creo que eso le dio bastante fuerza y energía para batallar los rebotes. Bueno, primeramente, a la gracia de Dios, por la oportunidad de estar un día más en el mejor balonceto de aquí, desde este país, por mi mente el paso fue que nosotros teníamos que entrar a darlo todo el día de hoy, porque ya sabemos que para nosotros no es un mañana, tuvimos una amistad bastante mal, un chico estaba como desenfocado, pero en el camerino hicimos los ajustes que eran necesarios para salir a buscar este partido de la noche. Cuando Fernando salió tenía trefado, trefal, está personal, y entonces el entrenador entendió que tenía que tenerlo fuera para que no arriesgue, no te sabes, que él se mete más problemas, pero entró el Jeffrey, entró, puso chip en la cancha, después vine yo y metí unos canatos para venir acercando el juego ahí, y gracias a Dios vino el apuntillazo final, que vino Gerardo al final del juego, y mira los resultados. Bueno, sí, esa es la mentalidad de nosotros, mayormente era eso, pero la cosa no nos ha salido bien, al final de los juegos nosotros lo peleamos, lo peleamos, pero nada más Dios sabe por qué pasa la cosa, Dios quiere que nosotros pasen los partidos así, poniendo bien, nosotros lo tomamos como Dios quiera, si Dios quiere que nosotros ganemos, pues Dios nos va a poner que ganar, nosotros poner el último poquito de desempeño, lo tenemos que poner nosotros, y nosotros estamos trabajando para poner ese chingo. Esto es una semifinal, esto es la locura de Marce para nosotros, esto es un juego, si perdemos nos fuimos, tenemos que venir a dar hasta los juegos, nos arriesgamos hoy como tú dices, necesitamos un grande, necesitamos un gal, todos nos arriesgamos porque la vida así de arriesgarse, gracias a Dios las cosas salieron bien, todo el mundo fue a luchar el rebote, y terminamos empate, terminamos empate todo de corazón, la que vuelve de corazón, si tengo que jugar a los 40, voy a salir a jugar a los 40 y vamos a ir. Comenzando el juego en un rebote me doblé el tobillo, y en el último cuadro también empezando, también me lo doblé, pero nada, seguí, me apreté mi tenis, seguí, y vamos allá, no creo que sea tan grave, tengo hielo ahora puerto ahí, pero que de aquí ahorita me mejore el tobillo. No, no, claro, claro, Gerardo es uno de los mejores setadores de aquí del país, es un tipo que cuando te traen, tú perdiendo, que te traigan un tipo así, tú dices, coño, pues la directiva tiene eso, la directiva confía todavía en nosotros, y eso sube el ánimo, hoy los muchachos tuviste que eso fue, eso contribuyó, Gerardo habló con ellos en la mitad, Richard habló con ellos, Santos, le dio ánimo, le hablaba Jeffrey, la práctica, Jeffrey, tú tienes que tener más chivas, tú tienes que hacer otro, mira cómo salió, di una buena mitad, y nada, y estamos ahí todavía. No, primeramente le doy gracias a Dios, y gracias a Dios, pues la victoria que tuvimos esta noche, nada, son cosas que pasan, uno viene trabajando eso, y la confianza que me da Richard Oitega, que siempre me dice, no te quites, no te quites, yo nunca me quito, cuando yo trato de bajarme, la intensidad, Richard, Santos, siempre están ahí arriba de mí, vamos, vamos, para arriba, eso es lo que me mantiene, siempre activo en la cancha, tú me entiendes, uno se pone eso en la cabeza, uno no puede perder, y también, uno, de la fanaticada, del cupe, y la directiva, que siempre, están arriba de uno, y siempre están confiando en uno, cien por ciento, yo creo que eso es lo que nosotros, nos mantiene así siempre.